Hola a toda la gran familia de enlace Dios les bendiga mucho un gusto como siempre poder estar con ustedes y compartir en una maratónica más y como siempre digo las maratónicas son las oportunidades que Dios nos da para usar nuestra fe Dios nos dejó la fe para que nosotros hagamos proezas por eso dice la palabra que en Dios haremos proezas y las maratónicas son Oportunidades del cielo en los tiempos que Dios nos permite a todos nosotros poder usar esa fe para poder ver resultados en un momento clave de nuestra vida así que gracias de nuevo a toda la familia de enlace por permitirnos a nosotros nuestro ministerio de poder participar con todos ustedes en este tiempo tan especial Hoy quiero hablarles a todos ustedes acerca de cómo usar la fe perfecta en los procesos que nos hacen sentirnos a nosotros débiles en esos procesos de la vida que a veces no entendemos en esos procesos de la vida que a veces no comprendemos pero que son necesarios y útiles para fortalecer y hacer nuestra fe perfecta Quiero leerles lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 22 y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos y por sus hechos llegó a ser perfecta su fe La biblia habla que Abraham tuvo que tomar a Isaac y presentarlo en un altar como una ofrenda ese hecho mostró la fe que Abraham tenía y dice que por hechos como este su fe fue perfecta Cada vez que nosotros usamos la fe a través de acciones nosotros estamos perfeccionando nuestra fe y porque es tan importante perfeccionar la fe porque la fe perfecta es para gente imperfecta Todos nosotros somos imperfecta todos nosotros somos imperfectos pasamos por momentos que demuestran nuestra imperfección humana pero Dios nos dejó esa fe para que nosotros la podamos usar en medio de nuestra imperfección Durante este tiempo hemos estado viviendo todos diferentes procesos, procesos de salud, procesos financieros, procesos en el matrimonio Esos procesos en los cuales muchas veces no entendemos por qué pasan pero que nuestra fe perfecta nos ayuda a enfrentarlos pero para perfeccionar la fe tenemos que tener acciones Eso es como ir al gimnasio cada vez que nosotros estamos haciendo ejercicio estamos fortaleciendo, fortaleciendo los músculos perfeccionándolos Así es la fe cada vez que nosotros oramos estamos perfeccionando la fe cada vez que nosotros nos congregamos estamos perfeccionando la fe cada vez que nosotros estamos adorando Estamos perfeccionando la fe y cada vez que nosotros sembramos cada vez que nosotros ofrendamos estamos perfeccionando la fe por eso la maratónica es una oportunidad para perfeccionar la fe Esa fe que todos tenemos pero que necesitamos perfeccionarla a través de una acción, a través de una obra Algo importante la fe perfecta es direccionada, se le da un destino, se le da una dirección Es donde estamos creyendo hacia algo, estamos creyendo por algo, estamos creyendo que Dios puede hacer algo En medio de los procesos la fe perfecta nos ayuda a confiar en el carácter de Dios Y esto es muy importante si algo fortalece la fe de una persona en la confianza en el carácter de Dios Recordemos que Dios siempre se va a manifestar a nuestra vida de tres formas Dios se manifiesta como padre para proveernos, para formarnos, para educarnos, para guiarnos, para ayudarnos Un papá que haría todo por sus hijos cuando nosotros estamos creyendo a Dios como padre Nosotros estamos comportándonos como hijos, estamos confiando como hijos Pero también Dios se manifiesta en nuestra vida como amigo, ese amigo que está con nosotros en todo tiempo Ese amigo que quiere hacer cosas con nosotros, ese amigo que está unido a nosotros para no solo ayudarnos Sino para juntos hacer cosas con Él, Dios quiere que nosotros confiemos en Él como nuestro amigo Para unirnos con Él a hacer cosas a través de nuestra fe Pero también Dios se manifiesta en nuestra vida como Dios, ese Dios que hace cosas o permite cosas que a veces no entendemos Ese Dios que permite procesos en la vida que a veces decimos Señor si tú eres padre porque permites esto Y es porque Dios como Dios tiene un plan ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? En la cruz Él dijo padre, Él no le dijo padre En la cruz Él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Jesús siempre habló de Dios como padre Pero en el momento más difícil de su vida Él le habló como Dios Porque sabía que un padre no iba a abandonarlo en una cruz Pero un Dios que tenía un plan para salvar la humanidad si lo iba a abandonar Que es lo que te quiero decir que hay momentos que en lo que pasamos que no entendemos Y es porque Dios como Dios tiene un plan en medio de lo que estamos pasando Ahí es donde nuestra fe se tiene que hacer perfecta Sea que estoy viendo a Dios como padre proveyéndome, ayudándome, formándome, corrigiéndome Sea que vea a Dios como amigo usándome Hay momentos donde Dios mi amigo me usa y hacemos cosas juntos, hacemos proezas O hay momentos como Dios padre que nos tiene que abandonar un proceso Pero que ese proceso nos va a ayudar a nosotros a cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida Hoy te vengo a decir de parte de Dios jamás dejes de confiar en Él Jamás dejes de confiar en un Dios que tiene planes para tu vida Y hoy quiero en esta maratónica orar por todas esas personas que empiecen a llamar En este momento a los números que aparecen en pantalla Porque es el tiempo de que en tu imperfección, en tu debilidad, en tu soledad En la enfermedad, en la angustia, en el proceso que estás viviendo Puedas empezar a usar tu fe perfecta, esa fe perfecta que te va a hacer fuerte Esa fe perfecta que te va a dar una salida Esa fe perfecta que te va a dar la dirección, la sabiduría que necesitas Hoy quiero orar y quiero hacer un llamado para que llamen todos aquellos hombres y mujeres Que necesitan usar su fe perfecta para un proceso en su vida Un proceso de matrimonio, un proceso financiero y un proceso de salud Un proceso en tu familia donde hoy vamos a orar por tus hijos Hoy no vamos a creer que Dios puede hacer algo extraordinario a través de tu fe por tus hijos La Biblia dice que Abraham usó su fe perfecta poniendo a Isaac en el altar Pero poner a su hijo en el altar por confiar en Dios Aunque no lo entendía y confío en Él Dios le cumplió la promesa de una nación Hoy quiero orar por todas esas familias que creen que sobre tu casa hay promesa Hay promesa sobre tu ministerio, hay promesa sobre tu hijo Hay promesa sobre tu matrimonio Llama a los números que aparecen en pantalla porque en unos minutos voy a estar orando Por hombres y mujeres que estarán usando la fe perfecta ¿Cuál es la fe perfecta pastor? Es aquella que cree pase lo que pase Es aquella que cree se pierda lo que se pierda Es aquella que cree que suceda lo que suceda Es una fe que no se da por vencida Porque es una fe que está puesta en el Dios Padre Está puesta en el Dios amigo o está puesta en el Dios todopoderoso Que tienes planes para nuestras vidas Así que hoy quiero que llames en este momento No dejes de marcar los números que aparecen en pantalla En Colombia donde nos estás mirando Allá en México, en los Estados Unidos Ahí Dios te tiene para cumplir un plan Yo quiero orar por todos aquellos que están en los Estados Unidos Y te quiero decir a ti que estás ahí en Estados Unidos Dios permitió que llegaras a ese país Dios permitió que te formaras en ese país Porque Él tiene planes grandes para tu vida Y esta leve tribulación, este proceso que estás viviendo Es temporal, es momentáneo Porque Dios cumplirá el propósito que tiene para tu vida Que tiene para tu matrimonio, que tiene para tu familia Es el tiempo de creerle a Dios Muévete a los números que aparecen en pantalla Y presenta tu ofrenda por esta palabra Y dile Señor, Señor mi fe es perfecta Aunque yo sea imperfecto Mi fe me va a la fuerza para salir adelante Mi fe me sacará adelante de este proceso Hay tres direcciones que siento de parte del Espíritu Por lo cuales hoy tenemos que sembrar Hay tres direcciones Número uno sembrar por tu familia Vamos a ofrendar creyendo Porque este proceso familiar Sacará adelante el corazón de tu casa Número dos, vamos a ofrendar Y vamos a llamar a los números de pantalla Porque creemos que este proceso financiero Vas a salir adelante Y número tres, por este proceso de salud Tres direcciones donde le vamos a dar dirección Valga la redundancia a nuestra fe Que es una fe perfecta Quiero que ahí donde estás En Guatemala, en El Salvador Allá en Ecuador, en Colombia, acá en Costa Rica Donde quiera que te encuentres La fe perfecta nos hace fuertes En los procesos difíciles David dice la Biblia Nunca dejó de usar su fe A pesar de sus debilidades Nunca dejó de usar su fe A pesar de sus persecuciones Nunca dejó de usar su fe A pesar de sus errores Nunca dejó de usar su fe A pesar de las traiciones Porque no es el proceso que estés viviendo En la fe que tú tengas En medio del proceso Yo quiero orar por esos hombres y mujeres Que hoy tienen su fe perfecta En un Dios perfecto Tu situación es incorrecta Tu situación es dolorosa Tu crisis de repente te llena de confusión Pero tu fe perfecta está en Dios En el Dios que todo lo puede En el Dios que todo lo cambia En el Dios que hace que las cosas imposibles Puedan hacerse posibles Así que llama en este momento En pocos minutos En diez minutos Voy a estar orando Por todos los que están llamando Diciendo hoy me conecto A la fe perfecta en Dios En medio de una situación imperfecta En medio de la crisis Dios dijo que Él siempre estará contigo Cuando Dios se le revela Y le dice a cuál va a ser el nombre De Jesús Él dice se llamará Emanuel Y sabes qué significa Emanuel Dios con nosotros Hoy te vengo a recordar Que Dios siempre ha querido estar contigo Que Dios siempre ha estado contigo Y que Dios siempre estará contigo Que Él nunca te dejará Ni Él nunca te abandonará Puede ser que te abandone el hombre Puede ser que te abandone la gente Puede ser que te abandone el recurso financiero Pero hay un padre Hay un amigo Y hay un Dios Que prometió Que nunca te iba a abandonar Pero Él necesita Que usemos nuestra fe Que usemos nuestra fe Esa fe perfecta Llame en este momento Al número que aparece en pantalla Estados Unidos México Honduras Nicaragua El Salvador Acá en Costa Rica Panamá Que nos llamen todos los de Sudamérica Ecuador Chile En Uruguay En Paraguay Que nos llame en este momento Donde quiera que te encuentres Levanta el teléfono Y dile a tu padre Que sin importar lo que pase Sin importar lo que venga En la salud En la economía O en la familia Tu fe siempre será perfecta Porque está puesta en Él Vamos a adorar al Señor ¡Gracias!